Pues nos implicamos para, es un proyecto que llevamos a cabo desde Febocan, que es la plataforma de entidades de voluntariado a la Comunidad de Madrid y nuestra idea es, bueno, sensibilizar sobre el voluntariado a la población universitaria. Queremos que los ciudadanos participen abiertamente en cualquier tipo de entidad, de cualquier ámbito que les guste, social, medioambiental, cultural, educativo, de atención a enfermos, de mujeres, de niños, de adultos... Todo tipo de entidades estamos unidos en Febocan para dar también una imagen unida y clara de lo que es el voluntariado en Madrid. Cientos de universitarios tomaron conciencia y dejaron su mensaje en este mural de post-it contestando a una sencilla pregunta. ¿Y tú, para qué te implicas? Febocan, al ser una plataforma de entidades de voluntariado, reúne a diversos ámbitos de actuación. Está configurada por 64 entidades actualmente y hay entidades que trabajan desde con la infancia, otras con mayores, con personas enfermas, con colectivos, con personas que están en prisión... O sea, todos los colectivos que están en una situación de vulnerabilidad o que están en riesgo social. A lo largo del año hacemos diversas campañas, como la que estamos aquí, en la Universidad Complutense, de dar a conocer a la gente el voluntariado y sensibilizarla un poquito para que las personas ciudadanas colaboren. Lo más importante es que la mayoría de los jóvenes, preguntando por un 70% de ellos, está muy interesado en participar en alguna entidad, con lo cual eso es algo muy positivo y pensamos que algo hemos tenido que ver en moverlo aquí en Madrid. Pero también es verdad que muchos de ellos no saben canalizar esa participación hacia dónde. Entonces, bueno, solo participan un 12% en la Comunidad de Madrid y es lo que queremos incrementar. Quizás sí que tenemos un perfil más comprendido entre los 25, los 50 años. Luego hay otra franja que también hay muchas personas voluntarias que de los 50, los 65, son personas que ya no trabajan, o están desempleadas. Entonces, el que menos tenemos, digamos, que es la población más joven de los 18 a los 20. Desde Febocán creemos que ahora mismo hay más implicación de toda la población, también de los jóvenes. Creemos que por la situación de crisis social, también unida a una crisis de valores, se da cuenta a la gente que no solo el dinero le importa, y también a cosas personales, de un trabajo, una atención, una relación personal con otras personas, eso le aporta un valor especial. Y por eso la gente, creemos, está implicándonos en el voluntariado. La mayoría de los jóvenes desconocen en qué acciones se pueden implicar, pero con iniciativas como esta, es posible que la situación cambie. ¡Gracias! ¡Gracias!